He estado de Michoacán, ya que sigue anochecer Se oyeron cuatro disparos y la gente corrió a ver Dos hombres están muertos Y no se sabía por qué Era el hacer más mata lo que ya estaba entendido Se mataron entre sí, el motivo fue el novio Que Jorge le mató a Pedro En su rancho el potrerío Porque se metió en la milva Jorge mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Jorge sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano que estás haciendo Por qué me quitas la vida No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya se...